Iniciando su largo camino de preparación, los estudiantes del Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez de Tercero Medio recibieron por parte de sus compañeros el tradicional bautizo de bienvenida a la especialidad de administración donde los futuros profesionales confirmaron su compromiso con la carrera y sus proyecciones Bueno, esta ceremonia es la recepción de los chiquillos en el caso de la carrera de administración para este año 2014, estaban retrasadas a producto de todo lo que ya pasamos pero es la investidura, es la bienvenida y un hecho muy significativo en la vida de ellos porque realmente se les da el realce que conlleva para sus vidas es decir, la importancia de estar en una carrera de técnico profesional en este caso es administración para ellos debe ser un precedente que debe tomar las cosas con importancia y para su futuro tanto profesional como laboral y si alguno quiere proyectarse también el día de mañana dentro de la misma área de administración lo que es la universidad Apoderados docentes y estudiantes, especialmente los alumnos de cuarto medio recibieron a estos estudiantes en una significativa ceremonia un día sin duda especial para quienes ven este año como el inicio de un arduo trabajo que los llevará a la meta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video